El sabio y el escorpión En cierta ocasión, un sabio maestro encontró un escorpión atrapado en el agua, ahogándose. Inmediatamente, decidió rescatarlo del agua. Cuando lo hizo, el escorpión lo picó. Por la reacción del dolor, el maestro lo soltó y el animal nuevamente cayó al agua ahogándose. El maestro una vez más intentó rescatarlo del agua, sin embargo, el animal nuevamente lo picó. Alguien que estaba observando lo que sucedía con el maestro y el escorpión, se acercó y le dijo. Perdone maestro, ¿acaso usted es terco? ¿No entiende que cada vez que intente rescatar al animal del agua, lo picará? El maestro muy sabiamente respondió. La naturaleza del escorpión es picar y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar. Entonces, ayudándose de una hoja de un árbol, el maestro rescató al animal del agua y le salvó la vida. La reflexión es esta. No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño. Solo toma precauciones. Algunos persiguen la felicidad, otros la crean. Quizás en más de una ocasión ayudaste a alguien y no fue agradecido contigo. O que en otro momento necesitaste su ayuda y no te correspondió como tú lo hiciste un día con él. Estas experiencias suelen desanimarnos para seguir ayudando a quienes lo necesitan. Pero como hijos de Dios, debemos aprender a ser bondadosos y estar siempre dispuestos a ayudar sin esperar nada a cambio. Jesús nos enseñó que debemos no solo amar a nuestros enemigos, sino también hacerles el bien. No caiga en las garras de Satanás haciéndote cambiar la naturaleza que Dios puso en ti. No dejes que nadie te desanime y sigue ayudando a quienes más lo necesitan, presentando siempre el amor de Jesús que no tiene límites. Gracias por ver el video.